Dos cuerpos, frente a frente, son a veces dos olas y la noche es océano. Dos cuerpos, frente a frente, son a veces dos piedras y la noche desierto. Dos cuerpos, frente a frente, son a veces raíces en la noche enlazadas. Dos cuerpos, frente a frente, son a veces navajas y la noche relámpago. Dos cuerpos, frente a frente, son dos astros que caen en un cielo vacío.